hola muchachos iniciamos este vlog aquí afuera de mi casa como las cinco y media o casi las seis ya van a ser mi niño ya se cayó estamos aquí estoy con la gripa mi huerco también está con la gripa estamos con la gripa todos es horrible después de la fiesta de navidad se quedó todo un desmadre en la casa estuve ya limpiándolo y acomodándolo y todo eso solo vino saluda 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 y estuve acomodando y limpiando todo el desmadre de afuera de adentro me estuve comiendo puré de papas por tres días porque yo hice un puré de papa grande para para todos para comer pero me hicieron el desprecio mi suegra me hizo el desprecio entonces lo decidí meter al refri ya no lo saqué y yo para no desperdiciarlo me lo estuve comiendo con las demás comidas con las demás comidas le metía el puré de papita al lado muy rico me quedó pero si estuve comiendo por debajo por tres días quieres ir al parque challenge a este huerco le encanta la tierra le encanta la tierra agarra tierra se la tira encima en el cabello agarra tierra se ensucia todo le encanta la tierra y me dijo desde hace rato que quería venir al parque aquí enfrente de la casa y ya está ahorita que ya me desocupé lo traje pero me está doliendo la muela ayer estaba grabando un vídeo que subí en mi canal de inglés y que me asustan vi un fantasma fuera de mi ventana moviéndose y a la perro me asusté bien feo me asusté horrible la expresión de mi cara se cayó mi cara literal me asusté bien harto me mandó un mensaje y dice que si podemos donar sangre necesita tres bolsas de sangre tres para que le puedan dar quimioterapia si no no se la dan hay todos los perros no sé qué está pasando no le dan quimio seguidas yo no puedo ir a donar por la muela yo ya fui y me dijeron que no yo estoy descartada ahorita mi esposo también le pegó la gripa está descartado para donar nadie puede donar entonces no no pueden darle la quimioterapia no se la pueden dar porque debe tres bolsas de sangre y así está ahorita ella nada más ahí batallando a ver cuando le dan la quimioterapia que si se la dan que si no se la dan que si necesita la sangre que si alguien le da la sangre y que es horrible yo no entiendo aquí este sistema de del médico acá no entiendo por qué no le pueden dar la quimioterapia eso es de vida o muerte la suegra está muy muy mal que le niegan la quimioterapia nada más porque no puede dar sangre es no sé está súper está súper raro si eso es lo que está pasando por acá por la por mi casa por acá por la familia necesidades que no se pueden cubrir necesidades médicas simplemente la dejaron en el olvido a mis suegras de cuentas no la van a operar porque es muy riesgoso porque tiene muchas complicaciones no le van a dar la quimio seguir o sea literal ni se las han dado le han dado una y luego pasa dos meses y le dan otra y luego pasa otro le dan o sea realmente no es un tratamiento que le está oye y que por ver en oye los perros y andan con todos los perros ya me asusté así está la situación eso es lo que estaba haciendo y es lo que estaba pasando por acá muchachos desde que pues desde navidad desde el 24 tuve ocupándome mucho limpiando todo el desmadre enferma y comiendo puré de papá claro que sí aquí no hay no se desperdicia el puré de papá claro que no entonces estoy jugando a las escondidillas con mi huerco aquí en el y me dice cuenta hasta 10 y me voy a esconder y así jugamos las escondidas entonces estamos jugando en eso ahorita se fue y se fue por allá a esconderse ready or not here i come i found you i found you es mi turno de esconderme me estoy escondiendo en mi huerco porque está contando del 1 al 10 ahí están los perros jugando bien agresivo solo vino estoy aquí regañando solo vino y a mano porque están escarbando donde están las plantas a que conchos verdad pueden estar escarbando allá donde tienen todos sus hoyos porque aquí no 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 solo vino solo vino como ven mi niño ya se soltó en la bici ahora sí ya prendió todo chido y después nos quedamos hasta que se hizo de noche caminamos un ratito buscando la luna y aquí les dejo un clip de mi niño abriendo sus regalos de navidad carros ayúdame oh my god trae un carrito qué bonito está este carrito la bien pegados sí también pegados a ver tú ayúdale con este porque si entonces bebé no voy a poder oh my god yeah wow ¿Puedes verlo? ¡Sí, lo hago! ¡Bien! 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 ¡Bien, mamá! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.